Muchos han sido los bardos y poetas que le han cantado a mi tierra el Ecuador. Una prueba fea cinta de los amigos argentinos, muy bien representados por el dúo Los Visconti, dejamos que ustedes lo disfruten. Ecuador, oh tu noche Ecuador, es un carbón encendido de estrellas, y si me da una quiteria su amor, tibia y romántica te siento más bella. Ecuador, te estoy amando y te juro por mi honor, que al pasear por tus prados soñando, tratar con tu gente quemarme en tu sol, moriría con gusto cantando, en tu jardín de Ecuador. Moriría con gusto cantando, en tu jardín de Ecuador. Sobre tus dos hormigueras Guayaquil, Quito y El Llano, un del grito somos libres de aquel héroe americano, las glorias del pensamiento se elevan cual chimborazo, Olmedo, Pumbillo, Espejo, Jaramillo, El Cantorazo. Ecuador, oh tu noche Ecuador, es un carbón encendido de estrellas, y si me da una quiteria su amor, tibia y romántica te siento más bella. Ecuador, te estoy amando y te juro por mi honor, que al pasear por tus prados soñando, tratar con tu gente quemarme en tu sol, moriría con gusto cantando, en tu jardín de Ecuador. Moriría con gusto cantando, en tu jardín de Ecuador.